No es felicitaciones, siempre digo que detrás de uno hay un equipo y nosotros propendemos armar equipos de trabajo y creo que esto es el desarrollo de un grupo de mujeres y de don Roberto Lance, que proponen ideas, nosotros tenemos que poner el apoyo como corresponde y creo que el eslogan famoso que la cultura entrelaza a las personas, esto es algo muy importante. Habíamos empezado hace pocos días con inauguración del paseo cultural de Raúl Crey, ahí donde está la historia de nuestro San Carlos Norte y esto es una oportunidad de donde tenemos hoy al señor Cherell que trae una oferta impresionante de libros de todo tema, creo que es lo bueno y destacable esto. Y bueno, que los chicos vean que también existe un mundo que es el libro y que tienen que empezar a incorporar un poco la lectura porque sin la lectura no vamos a ningún lado, ¿no? Y bueno, esto es importante para nuestro pueblo seguir desarrollando lo que venimos haciendo desde hace un año y vamos cada año a poner más impronta en estas cosas y apoyarlas. Se presenta un libro por la tarde, obra de teatro por la noche. A la tardecita vamos a presentar el libro correspondiente que va a venir, Roberto lo va a hacer una presentación previa, una de las chicas que le ha tocado leer el libro lo va a hacer y terminamos en una obra de teatro en el Bartolomé de Mitre, tipo estilo café con ser, muy interesante, que bueno, han trabajado durante dos meses fuertemente en esto para poner otra puesta en escena. Así que creo que hoy es un viernes de muchísimo movimiento para todos. ¿Todo es gratuito? ¿Todos estos eventos mencionados son sin costo de entrada? Sí, sí, todo gratuito. Todo es que vengan, apoyen. Queremos que la gente se dé cuenta que existe otro mundo, que los pueblos pueden estar unidos a través de la cultura.